...estos premios siempre empiezan con un nacimiento... ...porque es algo como muy relacionado con lo que es la educación... ...todo lo que es renovación, ilusión, proyecto... ...hemos elegido este año el nombre de Alepo... ...este Alepo, presta... ...nosotros conservamos con este acto... ...lo más importante a la educación... ...que es su compromiso. Casi 1.500 vecinos y vecinas... ...pues han participado en esa fase de votación... ...y de apoyo online... ...estos premios solo pretenden ser una pequeña devolución afectiva... ...a toda la gente que hacéis que esta ciudad sea un poquito mejor. Siete años de los premios Julio Pérez... ...siete años sin ti Julio... ...siempre, siempre ellos me levantan el ánimo... ...gracias. La primera categoría de personal no docente... ...y el ganador o la ganadora es... ...Ángeles Díaz Nínez... ...muchísimas gracias a todas las personas que han confiado en mí... ...la categoría de alumno o alumna... ...o colectivo de alumnos y alumnas... ...equipo de convivencia de Díaz Profesor Julio Pérez... ...muchas gracias. Centro o entidad o empresa educativa... ...colegio Mario Benedetti... ...para todos los que estamos aquí y los que no han podido venir, gracias. El de los padres y madres... ...Ana Lillo... ...aquí en la FAPA tenemos muchísima gente estupenda y maravillosa... ...que lucha por una educación muchísimo mejor... ...categoría de profesorado... ...Francisca Pérez... ...páqui. Gracias y que todo el municipio sigamos trabajando así.